Las redes ya no solo están hablando de Ángela Ponce, participante transgénero en Miss Universo, sino que ahora los focos se dirigen a Gabriel Rodríguez, el actor que supuestamente es su pareja sentimental. Foto, tomada de la prensa de Honduras. Ad Choices Advertising Real Invented by Teal Rodríguez, como relata tu novelas, contó en su canal de YouTube cómo sufrió sobrepeso y bullín desde temprana edad, y que perdió 77 kilos gracias a su fuerza de voluntad y esfuerzo. También se ha sometido a varias cirugías estéticas, una de ellas para eliminar el exceso de piel. Sufrió maltrato por su físico a temprana edad Gabriel tuvo anorexia y bulimia, y al querer inspirar gente se convirtió en MR, Sevilla. Ni Ángela Ponce ni él han confirmado una relación sentimental, pero varios medios de comunicación han abordado el tema. Investigan a estudiante por repartir galletas con las cenizas de sus abuelos Otro sueño de Rodríguez es protagonizar una telenovela, y tiene una propuesta en México. Fotos, tomadas de tu novelas. Juntos en varias fotos el nombre de Pila de la hora reina de belleza, de 27 años de edad, es Ángel Mario Ponce, y aunque ha sido muy discreta en su vida amorosa, ha compartido varias imágenes junto a Gaby Rope, como se reconoce artísticamente. Ambos son originarios de Sevilla, pero Gabriel se mudó a México para entrar al mundo de la actuación. Sus hijos no denunciaron la desaparición, ocho años después la hallan momificada con información de la prensa de Honduras y Plinovelas.